Música Estoy seguro que absolutamente a todos acá nos han salido anuncios de juegos en Youtube Y no, no los del LOL Oye, ¿Quieres jugar videojuegos? Anuncios mucho peores, la pesadilla de los anuncios Anuncios para juegos de celular Y cual video anterior que hice hablando de los anuncios le fue re bien En este video vamos a probar los juegos que salen en estos anuncios Vamos a ver que tan entretenidos son, si son buenos, si son malos Y si se parecen al anuncio o no O en otras palabras me voy a arriesgar, voy a probar estas cagas de juego Para que ustedes no se expongan a estos niveles de jugar weas mala Ay la puta Vamos a empezar con este jueguito que se llama Ebony Ebony The King's Return Tiene 4,5 estrellitas así que supongo que es bueno Pero los anuncios que salen de este jueguito de mierda me han salido un montón de veces Y los anuncios son malísimos Tremendo estos anuncios Que dificultad tiene el juego Hasta mi puto primo de 3 años lo puede jugar O también tiene este tipo de anuncios que sale así como alguien en pantalla verde promocionando el juego No pero malardo Esta mina tiene menos ganas que vivir Que el pepe de a Tremendo Cuanto le pagaron 5 dólares para que graben esto De tan poca gana Por la perra Este magical juego me ha cambiado la vida Sin duda es el mejor juego móvil que he jugado en mi vida Es una experiencia de vida Pero bueno ya muchos anuncios y no hemos probado nada del juego así que Vamos Selecciona cultura Europa China Japón Corea Vamos a ir con los chinardos wey Tremendo remedievales Esos dragones Se te está quedando la pura de zorra Esta foto era cuando se disfrutaban los tiempos Ni un solo teléfono Solo la gente viviendo el momento Me enseñaron los recursos Ay la puta madre Aúh Acá está el anuncio A ver Supongo que hay que mover esta de acá Para la piedra Ahora esto Nah Soy un puto genio 300 dq 300 puto dq Es que no Soy el puto genio de este jueguito Confirmar Confirmar Y me culo a tu vieja Oh shit A ver Supongo que hay Acá hay que tirar primero esto Después La roca Que le caiga A este perking de acá Dale Que se mate al toro Dale el toro max Oh Matamos al toro max Y ahora Tenemos que crear Nah 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 Ay la puta madre No va a llegar No va a llegar Ay no Ya sé Ya Primero Ahora Matamos al puto toro maximus Dale toro max Quito, quito el toro max Muah Murió el toro max Y ahora hacemos esto La combinación Nah La combinación Ya saben Esto me lo enseñó el micraft La puta física del micraft Y ahora Corre Corre pelado Corre pelado Corre pelado Dale Corre concha Corre, 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 corre 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 Bien hecho mi señor Hay más rompecabezas Esperando a que los disfrutemos Oh Que disfrute Que disfrute Que está haciendo este juego Que puta disfrute No Y esta monarda No Tan Tera rica Mi señor puede descubrir más etapas del rompecabezas Si habla con el capitán de exploración diario Que hueá Me importa este Caballa de conche tu madre Oh Que es esto Oh Tremendo A ver El salto del papu Dale Ahora que el barba Corra para acá Salta y se quema Quémate hijo de perra Nah Nah Y ahora viene el papu Ay la puta hijo de perra Como no voy a parar Y ahora se quema Dime que se queda Tralis Y ahora tengo que quitar esto Y esto tirarlo para acá Ya Y ahora timear Dale cachulo Dale cachulo Oh 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 Con los dioses Dale cachulo Dale cachulo Corre 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 Que jueguito más fácil Ya podemos ir cambiando Que ya me aburrió este juego de mierda A ver El juego coincide con los anuncios El juego está Entretenido Así que Puta Yo creo que le doy Un 7 de 10 Si no fuera porque Parece que se juega con internet Porque al principio Me salió la marquita De que no hay internet Así que Que en chucha Va a jugar este juego Teniendo el Clash Royale Situo en internet Pero mira Si lo hicieran offline Sería un juego bastante bueno Supongo Ahora vamos a jugar A otro juego que sale En anuncios Project Makeover No Esta mona está Hecha mierda Chaval Dale pero como Está tan hecha mierda ¿A dónde se metió En el Pulo de tu madre? Se cago encima No Y este Horripilante No Tremendo Ya gente Jullémoslo Jullémoslo Uff Otra simple Por Dios Será que necesita Desesperadamente Un cambio de imagen No Y esta Wey Una que se cree Si es una Panky Del parque O'Hillen Ya basta Grita Este programa Está hecho Para ayudar A la gente Hemos encontrado Una persona nueva Que se encargará De dirigirlo Que clase de nombres Es ese Caete 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 Salta Quitar gafas Wtf Pero me van a cobrar Por todo Hijos de perra Doy la bienvenida A mi salón de belleza Caete Conche Tu madre No Les quitamos las gafas Y ahora Necesitamos monedas Para hacer cambios de imagen Vamos a jugar un nivel Para conseguir más monedas Uff Esto yo quiero jugar A ver A ver A ver Ay La puta Madre Que De verdad Es un Candy Crash Que puta Paja Que en chucha Va a jugar Esta wea Por la gran Perra Que juego de mierda Más aburrido Por la gran Maldita perra Con 8 tetas Hermano Has ganado Unas cuantas monedas Vamos a invertir A ver Le vamos a arreglar El pelo A ver Como queda A ver Como queda Oh No la podemos dejar Pelada No la podemos dejar Calva Ya pongámosle A ver A ver Oh Este peinado Es re De señorona O no Es de Re anciana Nah Brígido Ahora es una Ama de casa Ahora un poquito De maquillaje Todo cuesta No tremendo Que parece Este Un payaso Y vamos a poner Oh Esta cosa Animal Printer Red Señorona Y ahora hay que jugar De nuevo O jugar Ojalá que no sea otro Candy Crash Por la gran Maldita perra Chao 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 Que jueguito De los cojones Hermanos A ver El juego me lo pintaron Re bien Que íbamos a pescar A la mona Hecha mierda Y la íbamos a armar De cero Pero la mona No estaba tan hecha Mierda Hermano Aparte que en el anuncio En ninguna Pucha parte En ninguna parte Salía que era un Candy Crash Por la perra Pero bueno Este jueguito de mierda Re clickbait Me comí Un 3 de 10 Porque igual El Candy Crash Entretenido Así que Un 3 de 10 Pero Zafando Zafando Por nada Ya a ver Este juego Se supone que hay que Salvarlo De las situaciones Más Complicadas Que puede vivir El ser humano Así que veamos Ojalá que el juego Sea bueno Y que no me coma Un clickbait Como la vez anterior Ojalá que no sea una copia Del Candy Crash Por favor Ojalá Por favor Ojalá que no sea una copia Del Candy Crash No Me da un re miedo Aceptar estas cosas Ya veo que Me estén mirando Criptomonedas Está Willyrex Atrás del juego Nah Y este pelado Ah La casa de mi infancia Cuantos recuerdos Dale Pelado Alcahuete Ay Que pelado Hijo de perra Como erís tan aguevonado Como te resfalae ahí Este pelado Tiene una re cara De pepe Si o no Ah No me interesa Si no nadie Quiero jugar Quiero jugar Proceder No tengo Ay La concha De verdad De ver De verdad Es otro Candy Crash Ay La concha No 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 Que estafa piramidal Más grande Dios mío No Que jueguito De mierda Bueno Otro juego Que se lleva Una calificación De mierda Porque Gente Yo no sabía Que era un Un coso De Candy Crash Por la concha ¿Por qué tolicopian al Candy Crash? Hermano No No podían hacer un juego entretenido No Tenía que ser Otro Candy Crash Pero no se preocupen Que ahora va a llegar El juego que nos va a salvar Gente Este juego nos va a salvar De todos los males Para que se hagan una idea El anuncio de este juego Es este Vamos a ver si no es una copia Del Candy Crash A ver si no nos comemos El re-click Vete acá Twerk Race 3D Juegos de correr Ya A ver A ver A ver Vamos a agarrar Las hamburguesas Oh Shit Oh Oh Nah 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 Oh 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 Dale Gorda Hija de perra Oh Oh Con todo el power La concha Oye este jueguito me está gustando No se por qué este jueguito me está gustando tanto ¿Qué pasa? Se ve como un brócoli No Enflaquece la concha Oh Y como Nah Rompe el muro con el culo Oh Tremendo hamburguesón Oh Shit Oh Shit Y esta Nah Oh Shit Twerk battle Oh Hero Salón VIP Tocan para empujar Oh A ver No Tremendo Oh ¿Qué es esto? What the fuck? Ay La concha Tremendo anuncio ¿Te gusta Twerk Race? Me encanta Twerk Race Este jueguito me ha cambiado la vida en especial porque puedo jugar y con la otra mano me puedo jugar con mi rancito Si o no Si o no que esta sería la reseña más normal de este juego ¿Quién fue el Carol Dance? El Carol Dance degenerado más grande del universo que se le ocurrió hacer un juego que comiendo hamburguesas te crece el poto? What the fuck Y ahora nos tiramos con todo el power Y ahora nos tiramos con todo el power Perfecto Oh Oh Shit No Un montonazo Dale Pero un montonazo de anuncios Y no hay manera de saltarse el anuncio Lo que juego en este anuncio parece que ¿Qué es esto? ¿Un juego de twerk o un video de anuncio? Y a ver El del twerk Están piolan Ah igual están más fomes que la chucha Pero eh no sé Pueden llegar a zafar pero lo que los caga 30.000 veces al por mil Es que tiene caleta de anuncio hermano Me juego una partida sale un anuncio Me juego otra sale un anuncio Tanta hambre van a tener Tanta plata van a querer ganar Por la concha Tanto cuesta hacer un juego por amor al arte Y no para ganar plata El juego del twerk A ver Está piola pero no sé Si yo voy en el metro y veo a alguien jugando ese juego Yo voy a pensar que es un enfermo mental Que es un degenerado de mierda Bueno cabros como vimos hay caleta de juego Y más encima Aparte de estos juegos de que son una mierda que salen en anuncio Después en los mismos juegos te salen más juegos de anuncio Y básicamente es infinito Así que si quieren que sigamos jugando juegos de anuncio Ya saben Apoyen el video 20.000 likes Si hago segunda parte Y estén atentos al canal secundario Que lo más probable es que si sigo haciendo parte de estos videos Los subo al canal secundario Así que Para que se suscriban y eso ¿Os ha molado o qué? ¿Os ha molado o qué? Sean en mis redes sociales gente Suscríbanse Dele like Y eso gente Vayan a verme En la plataforma morada Y eso gente Nos vemos Muchas gracias por ver Chao